Gru-Gru-Gru-Gru, la diferencia HR El romanticismo de la cumbia Y es así que solo me ganaste, es así que solo te muslaste, te llamo y no contestas A poco te clavaste, mi vida envenenaste, con tu carita bella Regresa ven a mi lina morena, si tú te vas, se va mi vida entera Después de esas noches, tú mi bella, tan llena de pazún bajo la luna llena Regresa ven a mi lina morena, si tú te vas, se va mi vida entera Después de esas noches, tú mi bella, tan llena de pazún bajo la luna llena La diferencia HR Y con sentimiento Arty Records Poco a poco te olvidaste, de lo que me curaste, de mi ya no te acuerdas Poco a poco me quizaste, mi vida envenenaste, con tu carita bella Regresa ven a mi lina morena, no importa que no hay nadie que te quiera Tú sabes que yo soy el que libera, el veneno de amor que corre por mis venas Regresa ven a mi lina morena, no importa que no hay nadie que te quiera Tú sabes que yo soy el que libera, el veneno de amor que corre por mis venas Y gózalo con el sabor a Puebla Música